Continúa el conflicto y la construcción de la carretera Buena Vista de las Cruces se ha paralizado por completo, asegurando de que la Gobernación de Santa Cruz y el Ministerio de Obras Públicas no pueden llegar a un consenso. Ambos indican de que no es posible realizar las modificaciones que la otra parte intenta continuar. Y es que la Gobernación de Santa Cruz, a través del Secretario de Desarrollo Económico Edgar Landívar, luego de salir de una bochornosa reunión que terminó en nada, este último viernes, habría señalado de que era imposible realizar el tramo que indicaba la Administradora Boliviana de Carreteras porque insisten en que éstas afectarían a los acuíferos que brindan el agua a toda la región metropolitana de Santa Cruz y que por ello tendrían que cuidar este líquido elemento y no podrían poner en riesgo semejante necesidad que tiene todo el departamento. Sin embargo, desde la Administradora Boliviana de Carreteras y el Gobierno Central, a través del Ministro de Obras Públicas, aseguran de que esto sería una falacia, de que el trazo que han indicado para el tramo 2 no tendría ninguna incurrencia en los supuestos acuíferos, ya que ellos aseguran de que no existen tales en ese espacio, en esa zona, indicando de que el trazo que ellos quieren es por medio de unos negociados que estarían realizando desde la Gobernación de Santa Cruz. Hoy, el Ministro de Obras Públicas ha indicado de que esperó en los últimos tres días que la Gobernación de Santa Cruz pueda realizar un llamado nuevamente al diálogo o asista a una nueva reunión con él, indicando de que ahora será el día en que dejará el departamento de Santa Cruz y continuará agenda en otros departamentos del país. Ha asegurado de que los diferentes comunarios de todas las comunidades que estarían alrededor de la carretera a Buenavista de las Cruces, tienen ahora derecho a bloquear, asegurando de que la Gobernación manejaría un discurso de doble moral, perjudicando al departamento en total al no permitir que continúe la licitación y la construcción de esta carretera. Y exigimos que puedan firmar este convenio, ratificar este convenio intergobernativo que ya ha firmado el señor Camacho. No apoyamos ningún bloqueo, no vamos a apoyar ningún bloqueo, porque es táctica de los golpistas, es táctica que se utilizó en los 21 días para deslocar a un gobierno legalmente establecido, es táctica de los 36 días de bloqueo que hicieron sufrir al pueblo de Santa Cruz. No estamos de acuerdo con ningún tipo de bloqueo. Bueno, ratifico nuevamente, ningún bloqueo trae, obviamente, algún beneficio. Lo que trae son pérdidas económicas para el departamento y para toda Bolivia. Entonces, en el documento que ha sido firmado no dice bloqueo, sino que van a tomar las medidas correspondientes contra los funcionarios de la Gobernación. ¿En manos de quién la solución? La solución está en manos de los funcionarios de la Gobernación y de asambleístas de CREEMOS. Son ellos los que se oponen. El ministro de Obras Públicas asegura que cualquier bloqueo sería perjudicial para el departamento y el país en general, indicando de que sus palabras en el último documento firmado por él mismo habrían sido, de alguna manera, enviadas o referidas hacia otro extremo. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas asegura que es la Asamblea Departamental de Santa Cruz la que estaría paralizando toda la construcción de esta carretera. Hablamos, sí, de ahora la Iglesia Católica, a través del arzobispo, el monseñor René Leigue, que habría hablado esta mañana sobre este mismo conflicto que afecta al departamento en general y a todos sus residentes. Y es que René Leigue ha pedido que nuevamente se sienten a dialogar al indicar de que este viernes pasado habría sido bochornosa la reunión que se habría dado en la cual la Gobernación de Santa Cruz se habría molestado al indicar que el moderador sería una persona parcializada al gobierno de turno. René Leigue ha asegurado de que antes de hablar de apetitos personales deben sentarse para lograr un consenso sobre este conflicto carretero. El cual se está hablando de la carretera por acá, por el norte, por Buenavista. A ver, díganme ustedes, ¿necesitamos la carretera? Seguro que sí. Nadie va a decir no. Necesitamos comunicarnos de un lado al otro. Qué hermoso es no tener las comunicaciones, no estar dando muchas vueltas para llegar a algún lugar. Nadie niega una carretera. Pero ¿cuál es más importante ahorita? ¿La carretera o que cuidemos el agua? El agua es fundamental. Y vaya qué regalito que nos quieren dar, ¿no? En el mes de Santa Cruz, a lo mejor, arruinando ese bolsón de agua que tenemos ahí, de la cual nosotros vivimos. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y a quién le toca responder a esto? Es ahí donde vemos de que alguien no quiere cargar con su cruz y quiere lanzársela a otro. ¿Qué es más importante es lo que se pregunta a la Iglesia Católica a través del monseñor René Leigue? El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armín Dorgaten, también se ha referido respecto a este anuncio de un nuevo bloqueo este próximo 11 de septiembre por el conflicto carretero. Y es que Armín Dorgaten ha indicado a la población que no debe ser susceptible a la diferente información que se puede dar respecto a bloqueos, ya que existiría autonomía de varios días en la refinería de Alpalma sola y que no existiría un riesgo de desabastecimiento, de concretarse esta posible medida de presión que pueda darse el 11 de septiembre. Sin embargo, Armín Dorgaten ha llamado a la reflexión a las diferentes partes, asegurando de que los bloqueos no serían ninguna solución, no solo a este conflicto, sino a cualquiera que exista en el futuro. El combustible que llega a Santa Cruz llega por Paraguay, por Argentina, entonces no pasa el combustible por esas zonas de bloqueos. Entonces, creo que muchas veces la especulación que es algo constante que pasa acá nos lleva a que una persona ve ya a una persona haciendo fila en la estación de servicio y ya se va a hacer fila después. Entonces, nosotros el combustible tratamos de distribuirlo, tenemos días de autonomía en nuestra planta de Palma sola, en la refinería, tenemos días de autonomía. Dependiendo del punto de bloqueo, siempre hay cuartos intermedios, siempre es importante para la gente que bloquea no tener una cisterna retenida mucho tiempo porque puede ser peligroso tener una cisterna en un punto de bloqueo durante mucho tiempo porque puede haber un accidente. Entonces, siempre hay rutas en las que podemos transitar con el combustible y como bien mencioné, si alguna cisterna queda parada algunos días, tenemos también nosotros un abastecimiento en cada departamento, en cada planta, en los diferentes departamentos, para poder abastecer a la población en caso de que las cisternas no pudieran llegar por algún bloqueo o algo. Bloqueando no se logra soluciones, no se logra consensos. Creo que bloquear perjudica a otros. La libertad que tiene uno de bloquear o de hacer un reclamo en realidad no debería ser coartando la libertad de otro de transitar, ¿no? Pero bueno, es... Gracias por ver el video. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre la situación jurídica del empresario Rodrigo Gutiérrez. Recuerda usted el empresario azucarero que habría tenido problemas con la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica al intentar lanzar a su señora esposa de un octavo piso de un edificio. Rodrigo Gutiérrez habría comparecido ante la jueza Salazar este último sábado y luego de más de cinco horas de audiencia, la abogada Jessica Echeverría informaba de que habría sido enviado a Palma Sola por los próximos 90 días. Rodrigo Gutiérrez tendría todavía mucho que hablar y mucho que indicar sobre qué sucedió para que él pueda salir de los Estados Unidos cuando supuestamente tendría que haber entregado su pasaporte boliviano a la justicia norteamericana. Sin embargo, llegó hasta Bolivia y fue aprendido al ingresar a nuestro país y este último fin de semana habría comparecido ante un juez dando como resultado que termine en el penal de Palma Sola. Han sido varias horas de audiencia en la cual el Ministerio Público, así como también nosotros, hemos podido demostrar a través de distintos elementos de convicción suficiente del delito y de los distintos tipos de violencia que se ha cometido en contra de la víctima que es Vanessa Bravo. Yo resalto y destaco la decisión de la señora juez, la doctora Susana Zavala, porque se deja hoy un precedente. Nadie es impunemente poderoso para poder burlar la justicia. ¿Por cuántos días se ha determinado esta detención? Se ha determinado la detención preventiva para el imputado Rodrigo Gutiérrez en la cárcel de Palma Sola por 90 días, que es el tiempo que se ha dado para que se puedan realizar distintas pericias. En un país donde 58 mujeres han sido asesinadas este año, no podemos ser cómplices con nuestro silencio de la violencia de género. Animamos a todas las mujeres a que denuncien. Hay que denunciar la violencia, porque lastimosamente la violencia más extrema, que es la feminicida, termina quitando vida y dejando niños que crezcan huérfanos y sin un hogar. Y eso es una violencia sistemática, psicológica. Se ha podido ver, digamos, que ella ha sido víctima de muchos ultrajes. Este medio de comunicación también logró entablar contacto con Vanessa Bravo, quien sería la expareja de este empresario azucarero enviado a Palma Sola. Vanessa Bravo indicó que al fin se hizo justicia luego de lo que fueron 22 años de violencia junto a su expareja. Vanessa Bravo indicó que fue muy difícil lo que se realizó y que al ver a su expareja nuevamente en territorio nacional libre fue lo que la llenó de miedo y que ahora podrá descansar tranquila mientras Rodrigo Gutiérrez continúa esperando que esta investigación siga detrás de rejas en el penal de Palma Sola. La verdad que se está haciendo justicia y se está haciendo escuchar mi clamor, mi angustia que venía yo pidiendo auxilio. Y le doy gracias al ministro Eduardo del Castillo y a la policía boliviana por haberme ayudado en esta situación que venía hace 22 años con tanta violencia y les animo a las mujeres que sufren violencia que denuncien, que no se callen porque la justicia llega, tarde o temprano llega. Aquí ya no hay dinero, aquí no hay que yo soy el poderoso que aquí hay justicia y sobre todo la justicia de Dios que es la que vale. ¿Más tranquila ya que su agresor está tras las rejas? Sí, la verdad que yo no le deseo el mal a nadie pero es lo que él se merece. He sufrido tantos golpes, tantos maltratos, tantas cosas que me he callado pero se está haciendo justicia. Tardo o temprano llega. Hablamos de un último operativo que habría realizado en los efectivos policiales junto al fiscal de trata y tráfico de personas Daniel Lobo en la ciudad de Santa Cruz en la zona del Cuarto Anillo y Avenida Roca y Coronado y es que un grupo de mujeres, aparte también menores de edad se habría encontrado buscando negociar posibles servicios sexuales en un condominio de la ciudad capital. El fiscal Daniel Lobo indicó que son varias las mujeres aprendidas que han sido llevadas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con fines investigativos para identificar si realmente las mismas ejercían esta actividad por voluntad propia o si de alguna manera eran obligadas. La Fiscalía y la Fiscalía siempre trabajando en conjunto respecto a dar con las pesquisas, investigaciones donde lamentablemente se prostituyen las personas de manera ilegal y bajo la complicidad, si se quiere decir muchas veces, de los propietarios o de las personas que hacen caso omiso a la misma normativa, a la misma ley. Es así de que se ha encontrado, como bien lo ha manifestado usted, un condominio habitacional donde vivían familias y lo estaba utilizando para la actividad de la prostitución de manera clandestina, ilegal, y también habiendo menor de edad, paraguaya y todo ello. Entonces todas estas personas van a ser conducidas a la FELCC y es allá donde vamos a determinar el grado de responsabilidad de cada quien. Aquí al momento una menor de edad, lo que se tiene de manera, pero tenemos que corroborar las identidades y obviamente las edades de las otras personas. Es así de que, por eso le digo, nos vamos a constituir a la FELCC con todas ellas y ya la investigación empieza con las declaraciones y demás de ello y si hay que ponerlos ante el juez, que es lo más seguro, porque hay personas aprendidas, se lo va a hacer. De Santa Cruz nos trasladamos hasta la sede de gobierno y hablamos sobre las últimas declaraciones dadas por el senador del Movimiento al Socialismo del Ala Renovadoras, Félix Aspi, a propósito de esta ley de interpelaciones que se espera tratar en los próximos días para restablecer las interpelaciones a los diferentes ministros de Estado. Y es que Félix Aspi ha acusado a estos vocales que habrían sido parte del fallo que ahora habría paralizado totalmente las interpelaciones en nuestro país como ineptos jurídicos. Félix Aspi ha sido muy taxativo al indicar de que espera de que su denuncia sea admitida, una denuncia presentada junto a su colega Sino Ana Quispe por prevaricato contra los dos vocales de la Sala Constitucional Primera de la Paz por haber vulnerado sus atribuciones de fiscalizar a ministros, suspendiendo las interpelaciones a ocho ministros de Estado. Aspi los llamó ineptos jurídicos porque garantaron la Constitución Política del Estado e indicó que pedirá la máxima sanción para sentar un precedente entre poderes. Porque la Constitución manda y la población, el pueblo boliviano nos ha conferido para que nosotros gestionemos, fiscalicemos, hagamos leyes, eso es lo que cumplimos, que ahora un par de ineptos jurídicos que tratan de quebrar la Constitución Política, por eso es que ayer se demandó una acción de prevaricato a atentar a la Constitución, eso es un hecho penal. Nosotros tenemos que sentar precedentes aquí porque esta es una afronta entre órganos del Estado. Exactamente, nosotros somos muy despetuosos de un fallo, aunque es chueco, es un fallo, pero nosotros trabajamos en otro mecanismo. Senador, pregunta lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo tendrá para pronunciarse sobre la revisión que se está haciendo de esta...? No, su fallo constitucional del TCP, pues ese no tiene un plazo para revisar, y nosotros tenemos que bajar eso. ¿Y a la Fiscalía hasta cuándo tendría para admitir su demanda al Senado? Tiene como 72 horas para decirnos una complementación, observación, que nosotros hayamos sometido en nuestra demanda, ¿no? En 72 horas nos tiene que notificar si es correcto o no es correcto. ¿Van a pedir la máxima sanción ustedes? Eso veremos nosotros, siempre, el que demanda siempre pide la máxima sanción, ¿no? Continuamos en la sede de gobierno y hablamos sobre el día que se festejó en La Paz como el Día del Peatón, evitando cualquier circulación de motorizados o vehículos sin autorización. El alcalde, Iván Arias, informaba de que fue un día de paz y de relajo para el medio ambiente, indicando de que se estaría ayudando a que la contaminación de los diferentes motorizados que dan día a día tenga un freno en este Día del Peatón. Iván Arias calificó como exitoso este Día del Peatón, incluso indicó que trabajará en una ley municipal para que cada año dos días del peatón sean celebrados en diferentes fechas en la sede de gobierno. Vamos a agradecer a la Ciudad de La Paz, a los ciudadanos, que cada vez toman más conciencia de este tema. El año pasado dimos mil diecisiete permisos de circulación de autos. Teníamos una norma más laxa. Este año hemos endurecido y estamos con seiscientos treinta y siete permisos. La mayoría de emergencia, radiotaxis de emergencia, servicios de emergencia, y eso es muy bueno. La gente se ha apropiado de las calles, se ha apropiado de la ciudad. Con ellos una parte y medio a Miraflores, medio a la zona sur. Y realmente un respeto, pero de la gente digno de encomiarse. El pedido que es recibido a lo largo de toda la caminata es que al año tengamos una vez más, o sea que sean dos veces por año. Vamos a hacer una consulta ciudadana a instituciones y vamos a sacar una ley municipal para que en el primer semestre se haga un día del peatón y en el segundo semestre se haga otro día del peatón en base a la ley nacional. Eso está en consulta. Que el ciudadano se apropie de la ciudad, que decida quedarse en su casa o salir, caminar sin miedo, sin ruido, sin bocinazos, sin miedo de ser atropellado, y que mejoremos la calidad del aire. La polución es muy fuerte y en la ciudad estamos respirando ahora un aire que normalmente está en ochenta de calidad, hoy, que quiere decir mala calidad, y hoy estamos en cincuenta. El director departamental de tránsito en La Paz, el coronel Jesús Bejarano, informó que fueron los veintiuno los motorizados que habrían sido retenidos ya que intentaron circular sin ningún tipo de autorización en este día del peatón en la sede de gobierno. Indicó que estos mismos motorizados fueron liberados a partir de las diecisiete horas sin ningún tipo de multa y que fueron alrededor de dos mil trescientos los efectivos policiales desplegados para hacer el control rutinario y evitar de que los motorizados puedan salir a circular en este día. Es de destacar la concientización de toda la ciudadanía en general. Evidentemente se han atendido casos, pero no de mayor relevancia. En el alto se han atendido al momento nueve vehículos y tres motocicletas. En el centro de la ciudad cinco vehículos, una motocicleta, y en la zona sur tres vehículos. En total 17 vehículos y cuatro motocicletas. Pero hay una jornada tranquila, no se viste mayor de la edad. Se han destacado dos mil efectivos con todo el comando departamental y trescientos de la dirección departamental de tránsito. La patrulla ciclística también de tránsito ha estado siempre patrullando por todos los sectores, pero al momento está transcurriendo una jornada tranquila, sin mayores novedades. Felicitar a la población por la concientización. Se están realizando las unidades de patrullaje, el auxilio, la prevención, pero no se tiene novedades de relevancia, sí, de la disciplina y la conciencia de todos los ciudadanos. ¿Estos vehículos tienen que pagar alguna multa? Absolutamente. No tienen que cancelar absolutamente en la policía boliviana, menos en la dirección de tránsito. No se está sancionando a ningún conductor, ni emisión de boletas, ni nada. Los vehículos solamente están restringidos de circulación hasta las 17, como dice la normativa, y bueno, estamos cumpliendo la ley 150. Entonces, los vehículos van a ser, bueno, pues, puestos en circulación. ¿Hubo accidentes? No, no se ha registrado esta jornada al momento algún accidente que tengamos que lamentar. Retornamos hasta Santa Cruz y hablamos sobre los diferentes proyectos gasíferos que ha informado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de su presidente Armindo Orgatén en las últimas horas. Y es que habla de 42 proyectos de exploración gasífera que esperan sean positivos hasta el año 2025. Orgatén ha indicado de que el proyecto Mayaya Centro sería el que más esperan, con mucho anhelo, ya que señalarían que tiene altas proyecciones de gas por ser una zona de mayor potencial gasífero. Como bien mencioné, desde el año 2021 ya estamos trabajando en la aprobación de varios proyectos. Tenemos 42 en cartera. Varios de estos proyectos ya están, por ejemplo, en lo que es construcción de camino y planchada, hablando específicamente de gas. Los pozos Yapucaiti, Iñau, Bermejo, Villamontes, que son de YPFB, están ya en construcción de camino y planchada. Aparte, tenemos proyectos como Astillero, Charagua, que son proyectos privados o de operadoras. Por lo cual, estamos trabajando en esta reactivación. Esperamos tener resultados positivos de estos proyectos como tal hacia el año 2025 y poder ya ingresar en producción. Tenemos otros proyectos que están en perforación, como es el caso de Mayaya Centro, y que tienen componentes interesantes, porque no solamente estamos explorando el Subandino Sur, que es la zona tradicional en la que siempre se ha perforado en el país, sino también estamos perforando en zonas no tradicionales que tienen un potencial muy interesante porque hay un sistema petrolero muy interesante, tanto en la Cuenca Madre de Dios como en el Subandino Norte. Y hoy, a priori, los resultados que vemos en Mayaya Centro, estamos viendo altas detecciones de gas. ¡Gracias!